¡Penigamer! ¡Que comience el juego! ¡Hello, friends! ¡Ya todos bienvenidos a el episodio número 10 de Pokémon Espada! Así es, chicos, en el episodio pasado, pues, estuvimos avanzando en lo que era la ruta número 3 y llegamos, este, a estar frente a una cueva, que es la que estamos viendo aquí mismo y estaba, de hecho, aquí en el menú porque dije, voy a hacer algo porque sí, este, antes de empezar, como ya había dicho en el episodio pasado dije que iba a ir a entrenar porque, como yo veía todo este asunto el líder de gimnasio va a estar entre los niveles 15 y el 20 probablemente, la verdad es que no me acuerdo entonces a lo que fui, fui a la zona salvaje, al área salvaje para enfrentarme a algunos Pokémon, levelear un poquito, no levele tanto en realidad me fui más por los Gigamax que me dan los caramelos estos como pueden ver, levele, bueno, no levele, pero sí me enfrenté a bastantes así que, pues nada, los voy a aprovechar y de seguro, eh, Rockiddy ya va a estar a nada de evolucionar así que, eh, vamos a empezar con Clink de hecho tengo, eh, un detalle que quiero contarles y es que, eh, ya pensándola bien eh, sí voy a tener Pokémon de, de otras generaciones pero también voy a tener de esta generación entonces lo que voy a hacer es tener 3 Pokémon de esta generación y 3 de generaciones anteriores por lo tanto, no sé si Clink, eh, quedármelo eh, yo diría que sí pero, mira, me lo voy a quedar, me lo voy a quedar para qué pensarla, mejor sí me lo voy a quedar porque el tipo acero y el tipo eléctrico me van a ayudar mucho, este, más adelante así que a ver, vamos a darles nivel los voy a poner entre el nivel, yo creo que en el wow, 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 ok, al 15 eh, bueno vamos a tratar de tenerlos todos entre el vamos a ponerlos al 18 bueno, al 19 mejor o ya directamente al 20, no sé eco-metálico, a ver vamos a ver qué tal es esto eh, quise grabar desde aquí porque si ocurre una evolución quiero que la vean así que, para, para no cagarle en eso horrible chirrido metálico que baja mucho la defensa especial del objetivo eh, entonces no no, muchas gracias Clink, no lo aprendas, por favor ahí está le damos otro caramelo 17, 18 ahí está todavía no evoluciona ok, vamos a darle un último caramelo y evoluciona ahí está no, no, no evoluciona pero sí sube al 19 vamos a hacer lo mismo con carbón le vamos a dar caramelillos ahí está sube al 15 pulimiento nope, ya sé que hace pulimiento y no, muchas gracias vamos a darle otro caramelo sube al 17 y... todavía no pasa nada ok, vamos a darle otro caramelo sube al 18 pero no sube al 19 ¡ay, evoluciona, loco! ¡ay, ay, ay, ay! y carbón está bien carbón este cabrón, man ya la dejé ya la dejé en la sienta venga y... ¡ay, hermosa, hermosa, hermosa! de hecho voy a bajarle un poquito aquí a mi volumen del micrófono pero bueno carbón ha evolucionado a Carcol oh, ya, man no tenemos una evolución los datos de Carcol se han registrado en la época de X a ver, vamos a ver forma carbón por eso le puse el nombre forma carbón en el interior de su cuerpo los antiguos habitantes de Galar lo aprovechan para sus labores diarias ok uy, aprende algo ¿qué aprende? ¿qué aprende? ¡NITROCARGA! venga, mano para el gimnasio de planta nos va a servir muchísimo le voy a quitar pantalla humo porque pantalla humo no me sirve de nada ahí está uno, dos, dos y ¡puf! carbón no ha olvidado cómo utilizar pantalla humo y he aprendido nitrocarga nice, nice humano, qué buena a ver vamos a darle un caramelo más para que esté el 19 ahí está el 19 nada mal y ahora vamos con dotler mira mira, lo voy a tener este, leveleado sí lo voy a tener leveleado más que nada porque no le estoy dando varios caramelos a la vez porque no quiero exagerar con los niveles no quiero que se me vaya de mal ya se me olvidó lo que estaba diciendo ah, sí voy a tenerlos bien en nivel ya si me atravieso con algún otro Pokémon pues ya iré más a los este a las incursiones para eh pues conseguir caramelos y tenerlos ya bien entrenados a los que sí me voy a quedar pero por el momento sí los quiero tener bien leveleados a todos ¡chirrido! no no, chirrido no, no, no no hace falta vamos con zigzagoon al 17 rayos me quedan estos bueno, le voy a dar un caramelo raro a este bueno, es mal le voy a dar uno a Rokiri ahí está sube el 19 y ahora sí mejor le doy el otro al... ¡oh! ¡ay! ¡al fin! Rokiri está evolucionando señores ahí está buenísima ahí está y ahora chicos Rokiri ha evolucionado en Corvyskir ok niceo, niceo cinco minutos de pura pura levelear los datos de Corvyskir se han registrado en la época de X a ver su inteligencia le permite servirse de objetos por ejemplo recoge y lanza las piedras con las patas o utiliza cuerdas para atrapar a sus oponentes ¡órale! ok demasiado, demasiado inteligente este Pokémon ok vamos a darle uno de estos a mi zigzagoon ¿qué tanto le aumenta? 100 ok entonces si los otros aumentaban 800 voy a darle 8 voy a darle 10 de una vez ahí está sube al 18 pin misil no, la verdad no ya sabe buenos movimientos ay, perdón ya sabe buenos movimientos por el momento vamos a darle otros 8 ahí está y sube al 19 excelente y no pasa nada ok, sí todavía no evoluciona a la innu pero bueno no me sorprende la verdad ok, pues ya teniendo todos nuestros Pokémon al 19 y algunos ya evolucionados pues vamos a entrar entonces hola señorita ¿cómo está usted? hola mi hermana pequeña y yo somos eh no se me ha tomado la libertad de montar un centro un centro Pokémon provisional cruza la mina de Galar cruza la mina de Galar no es ningún paseo ¿verdad? deja que cure tus Pokémon oh muchas gracias señorita vuelvo con nuestros Pokémon necesiten un poco de ñuña para darle ok, muchas gracias ok esto está bueno esto está bueno dijo que había uno a la salida oh la hermana uy ok Pokémon que ya conocemos Timber al final es tipo lucha pero no gana un doble tipo tipo lucha me podría servir de hecho ahorita estoy en desventaja porque tipo lucha es fuerte contra el acero así que mejor voy a cambiar voy a cambiar a Dottler por cierto ahora que me acuerdo durante las incursiones me encontré con un Pokémon que me gustaría tener sinceramente me gustaría tener de hecho que bueno que me acordé hoy que bueno que me acordé ahorita lo voy a tratar de poner a ver no sé que me pasó vamos con Confusión debería por lo menos dejarlo algo tocadito bueno 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 tocadito ni tanto ni tocadito ni tanto fuerza foco se salió ok Timber se prepara para pelear pues Confusión y Pachucachita debía haberlo atrapado ahora que lo pienso debía haberlo atrapado pero bueno bueno luego lo hacemos luego lo hacemos ok ahí está mis Pokémon suben de nivel me gusta la música de este juego loco ya tengo un carbón así que no 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 me voy a concentrar en un Wobat ok ya oí la música ok aquí hay un tipo a ver a ver a ver a ver estoy suponiendo que los entrenadores de aquí tienen o a al a la prevolución de este o al a este Pokémon que ya se me olvidó el nombre así que así que sí que como es tipo roca me voy a poner a macaco de todas maneras en el gimnasio no lo vamos a ocupar yo creo que en casi nada estoy de humor perfecto para echar un combate con mis compañeros de trabajo ok vamos a ver o igual puede tener algún tipo de lucha en ese caso habría que caber a ya no es Rokiri ahora es Corby Skir creo que se llama ok tiene un roguenrola seguro tiene robustez así que vamos con hoja afilada seguro tiene robustez segurísimo seguro oh pues no pues no que hace un roguenrola sin robustez bueno bueno no me voy a quejar no me voy a quejar parece que mi compañero no estaba hoy de humor para apoyarme no no sabría que decirte a ver aquí hay algo aquí hay algo aquí hay algo un revivir bueno muchas gracias manito por cierto por cierto antes que se me olvide las cosas que quería enseñar ay dios durante las incursiones me encontré con un pokemon y es este Togepi Togepi tipo hada y al evolucionar ya sea en una forma o en la otra gana el tipo volador sé que ya tengo un tipo volador pero Togepi me gustaría la sigo pensando no la he añadido todavía porque la sigo pensando luego tenemos a este Honeditch en el caso de agregar a Honeditch tendría que quitar a Corbiskir no quisiera la neta no quisiera pero bueno la vamos a ir pensando la vamos a ir pensando si ya salen mejores pokemon pues ahí vamos viendo ok otra entrenadora a ver espérate espérate no voy a seguir con con macaco mejor antes ok entonces que hay por acá hola señorita no puede saltarme no puede saltarme en el entrenamiento si quiero trabajar como es debido ok le puse una voz más ronca porque oye es una opera operaria ok operara Natalia saca timbur ya salió el tipo lucha oh shit ok entonces vamos con hoja afilada a ver que tanto le quita voy a tratar de no cambiar voy a tratar de no cambiar wow patada baja no me quitas mucho wow macaco macaco aquí nadie hace sopa tu macaco porque hay macaco pecho peludo está fortachado no se que estoy diciendo pero bueno mi macaco operaria Natalia quiere sacar a timbur otro timbur pero no hace nada timbur porque macaco pecho peludo le puede dar una buena patada en la mingli en las inglis ahí está patada baja patada baja pecho peludo no saca nada hoja aguda y ahí está sopa de timbur que nadie quiere porque sabe horrible ok vamos pues vamos pues ahí está macaco casi al 20 otro timbur otro timbur pues pues si quieres más timbur pues hay más macaco pecho peludo venga venga hoja afilada pues ya ahí está venga pues destructor pecho peludo cállate chicos estoy grabando a las 10 de la noche y los vecinos me van a matar ahí está timbur debilitado casi casi al 20 casi casi oh pero no Natalia ha perdido vosotros si que habéis entrenado como es debido ahí está me da 1400 nada pero que nada mal ok que hay por acá entonces uy es una una saquito de polvo estelar wow bonita arena roja de tacto sedoso que no alcanza un buen precio en las tiendas o sea es una ay dios mio porque a ver si estoy en una cueva donde veo piedras preciosas encuentro que es esto oye en serio ok un diglet ok oh aquí hay una debe llevarlo a un pokemon la robustez de la piedra fortalece los movimientos tipo roca ojo que esto le sirve esto le sirve mi carbón oye esto si que le sirve mi carbón si que vamos a dárselo se lo di verdad si si se lo di ok todavía me quedan caramelos pero nada todavía no los voy a usar vea este mono todavía me quedan caramelos no puedo creerlo a ver antes de enfrentarme a la tipa voy a curar porque mi macaco aunque no debería no debería ni está tan tocado 10 peces ah no la voy a curar todavía no mira si así están los pokemon de aquí no me va a costar tanto trabajo o sea voy a llegar bien para el final está parada está mala te desafía ok llevamos 14 minutos mira nomás 14 minutos de puro macaco quien quiere sopa tu diglet sopita tu diglet y me una delicia una delicia pecho peluda ahí está diglet terminada sopa tu diglet sabia putini no sé que me está pasando drillbull ok drillbull wow ok 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 no me acordaba de este pokemon creo que es tipo tierra puro todavía no gana el tipo acero así que hoja afilada y adiós ese drillbull ahí está bueno pues te puedo acompañar ahí está ah es cierto macaco ya está el 20 nice ok ahora quiero contratar a tus pokemon eh no gracias me tienen que acompañar iba a decir otra cosa pero mejor no de por si ya la estoy cagando con el family friendly no puedo pasar hasta que vence al tipo verdad da igual da igual hay más quiere más macaco quiere más macaco pues bueno le doy macaco loco operario genaro te desafía ok rolicoli ok rolicoli se llama loco se me olvidó el nombre hace rato ok eh pues si en esa en esa forma o sea sin evolucionar pues sigue siendo tipo roca así que que te puedo decir sopa de un macaco no se hace hoy pero si rolic roliculi sopiti do riculi huma de leche estoy horriblemente grave loco a ver a ver para seguir así voy a tomar un poquito de café así se activa mal la locura ahí está botas gru como que botas gruesas güey anula los efectos de aquello que se coloca a los pies del pokemon para obstaculos como las trampas oh ya ok ok como por ejemplo trampas roca o agujas veneno y todo eso oh ok bueno oye podría servir podría servir ahí está el tipo ok dos super pociones pero ahí está el tipo de vamos a pelear con él seguro segurísimo voy a no no voy a usar las botas gruesas todavía no no quiero esto voy a curar voy a curar a mis pokemon ahí está y a dotler de una vez ahí está ahora lo que voy a hacer es que como macaco ya está el 20 voy a poner a otro a ver a quien pongo a ver vamos a poner a carbón vamos a poner vamos a ver a carbón en acción y vamos a enviar a macaco hasta el final porque ya ya tienes un nivel alto así que pues eso vámonos oh hola hola tenías intenciones de pasar por aquí pues yo que tú me la pensaba dos veces ah no apérate como iba la voz de este tipo todo entrenador que tenga estrella deseo su haber se la verá conmigo en el combate algo así le había puesto ¿no? algo así le había puesto no 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 me acuerdo que vos le había puesto a este tipo ah ya tú eres aspirante recomendado por el campeón no me equivoco que ridiculez el prestigio del presidente de la ley es mucho mayor que la del campeón para que tú me entiendas doy mil vueltas porque me ha elegido él y no el pelélese el capoeira ahora estamos en pañales voy a enseñarte lo que es la fuerza de verdad mocoso dios mío ok el entrenador Berto te desafía a ver voy a sacar a mi solosis dios mío ya voy a ok solosis tipo psíquico ok hay que cambiar hay que cambiar vamos a sacar a Corvinsky y que le haga vendetta ay por dios este tipo no puede ser ok nerviosísima de Corvinsky está muy nerviosa y no me ok hace esfuerzo bueno hizo un muy buen esfuerzo porque si me hizo algo vendetta y vamos a ver que tal le hace oye está al 13 oye estamos más que level a lo mejor exageré con lo de los niveles uy casi casi voy a ganar un pokémon celuco poco ok confusión aguas aguas Corvinsky uy ok tampoco es tanto pero aún así vamos con picotazo yo creo que ya es más que suficiente ahí está ¿cuánto tiempo llevamos? 20 minutos ok ya está pelea y se acabó chicos ahí está adiós a solosis y ganamos experiencia uy carbón está cerca de subir de nivel gotita tipo psíquico pues me quedo con Corvinsky ahí está también le hacemos vendetta debe tener más defensa especial a ver esa es especial no es físico ok entonces no debería tener tanto problema a lo mejor lo mato de un golpe ahí está y ok tal vez no muere de un golpe me hizo cosquillas me hizo me hizo cosquillas hasta sus pokémones son mañosos dios mío dios mío a ver dotler Corvinsky y carbón están muy cerca de subir de nivel hatina ok pero ¿qué está haciendo? en fin no me dejó leer fuck oh que bonito ya ok me da la sensación de que es tipo psíquico igual ok puros pokémones tipo psíquico what the fuck vendetta efectivamente es tipo psíquico ok confusión aguas aguántalo Corvinsky aguántalo 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 ay que cerca creo que voy a curar creo que voy a curar voy a hacer una super poti igual tengo 3 así que me sobra ahí está super poti curamos a Corvinsky ay se me fue la voz ahí está confusión no me debería hacer mucho ahora bueno el mismo daño de hace rato ahí está y eh vendetta pues mira es lo mejor que tengo ahorita podría sacar a zigzagoon pero no fue crítico what the fuck por qué ahora le hizo más confusión ahí está no me quito está no vendetta ya dio no te confundas no te confundas no te confundas no te confundas ay carajo confusión aguántalo Corvinsky por favor gracias eh no te confundas por favor no te confundas no 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 loco 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 gracias 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 ahí está perfecto ya se acabamos con Berto creo que se llama creo que se llama Berto no me acuerdo ok Corvinsky y carbón suben de nivel nice perfecto poder pasado antiaereo cuando tiene 50 60 y es especial pero es que especial ah no tiene más especial que físico pues entonces si así 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 estoy motivado ahí ahí está poder pasado Berto se llama ok ya veo no lo has hecho nada mal aunque no creas que he competido contra mi fuerza ok ok comprendo comprendo 23 minutos chicos ya ya me retracto me retracto de lo dicho pero parece que no eres un completo inútil no obstante voy a grabar a la memoria tu estilo de combate y cuando nos enfrentemos oficialmente seré yo el vencedor ahora me hago ahora no me hagas perder más el tiempo ya tengo todas las estrellas deseo que había que había aquí así que con tu permiso sin él me retiro pesado dios no chicos hasta aquí lo vamos a dejar uy 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 esperate 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 que aquí hay una saquita de polvo estelar que no sirve de nada vamos a salir de una vez chicos espero que les haya gustado este décimo episodio de Pokémon Espada si fue así por favor con una manita arriba y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal por favor suscríbanse que si hay más cosita buenísima como esta señorita señorita por favor cúreme mi Pokémon por favor cúreme ay me lo cúreme gracias acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso y chicos por el próximo episodio de Pokémon Espada oh my god que es lo que hay allá ya tenemos enfrentamiento en gimnasio por el próximo episodio chicos así que muy muy atentos que se viene empezamos hermoso cuídense muy chicos que yo los quiero adiós si si yo sé que no dije esta historia continuará porque pues se me pasó ya se me pasó chau 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 Gracias.